Este fin de semana la invasión de Rusia a Ucrania tomó un camino inesperado. Ayer Kiev confirmó que las tropas rusas fueron expulsadas de al menos 20 asentamientos ocupados en Kharkov y en Donetsk, con contraataques en el sur y en el este de Ucrania. Ese país está tomando, doctor Fernando, ventaja sobre su invasor. El ejército ucraniano informó en un comunicado que en toda la línea del frente las fuerzas ucranianas han logrado expulsar al enemigo de más de 20 localidades en unas 24 horas y que durante su retirada las tropas rusas están abandonando apresuradamente sus posiciones y huyendo. Valery Zulsini, que es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas Ucranianas, informó en un mensaje a través de la red social de Facebook que desde principios de septiembre ya han retomado el control de unos 3.000 kilómetros cuadrados de territorio, principalmente en la región de Kharkov. Adicionalmente, ayer el Ministerio de Defensa de Rusia informó que estaba retirando a sus tropas en zonas claves de la región de Kharkov, explica supuestamente, y que para reforzar el frente endonés, que recordemos es la región del Donbass. Según reporta el portal de Noticias Infobae, el pasado sábado por la mañana, varios videos publicados en las redes sociales mostroban a los soldados ucranianos pisando una bandera, doctor Fernando de Ucrania, sobre la ciudad de Balaklía, donde antes había una bandera rusa. También circulan otros videos donde se ven a los vecinos de esa ciudad festejando y recibiendo a los soldados ucranianos con besos, también ofreciéndoles a ponqués horneados en casa. Bueno, hay todos alegres recibiendo a los soldados ucranianos que habían recuperado esa ciudad. Otra ciudad clave, también recuperada por el ejército ucraniano en Kharkov, es la ciudad de Izium. También les quiero contar que en su habitual mensaje televisado a la nación de este domingo, el presidente Volodymyr Zelensky dijo que las tropas de su país han logrado destruir en estos 200 días que ya lleva la guerra, donde se cumplieron ayer, más de 2.000 tanques, 4.500 vehículos blindados, 250 aviones y 200 helicópteros del ejército ruso. Y también aseguró que las tropas ucranianas habían acabado con más de un millar de sistemas de artillería rusa, otro millar de drones, 15 barcos y lanchas y miles, lo dice así, de otras unidades de equipo enemigo. Mientras tanto, en respuesta a esa contraofensiva ucraniana, Rusia, doctor Fernando, bombardeó ayer una planta de energía en Kharkov y dejó sin electricidad a todo el este de Ucrania. El presidente Zelensky informó que hubo cortes ayer totales en la región, y también en Donetsk, y una interrupción parcial en las regiones de Saporilla, que es donde se encuentra la planta nuclear más grande de Ucrania, también en Nipopretov y en Sumy. A esta hora ya se ha recuperado el 80% del servicio eléctrico en la región de Kharkov. Y doctor Fernando, el accionar de estas tropas ucranianas ha hecho también que el presidente Zelensky esté más optimista aún, y ayer le envió un mensaje al Kremlin a través de sus redes sociales diciendo que no entiende cómo Rusia sigue tratando de intimidarlos, pues como si no hubiese visto ya la fuerza y el ímpetu que tiene su ejército, pues para defender su territorio. Y pues le ha dicho que no importa si se quedan sin gas, sin luz, sin agua, no importa cuánto los chantajee, ellos van a seguir ahí firmes hasta poderlos sacar de su territorio para siempre. ¡Ay, María! ¡Qué guerra, por Dios! ¡Qué estupidez la de Putin! ¡Qué tozudez! Pero ahí, insiste, derrota tras derrota hasta la victoria final, no creo, no creo. Aquí derrota tras derrota hasta la derrota final, es lo que parece.